Buenos días, es lunes y vamos con todo. Esta semana es sumamente importante para las que están en el reto. Esta semana es cuando más se empiezan a notar nuestros cambios, nuestra pérdida de la parte de la sección del abdomen, las piernas van a estar en fuego el día de hoy al igual que los brazos. Vamos a hacer cardio HIIT pero vamos a hacer de una manera compacta con pesas. Voy a hacer un circuito de cardio HIIT para elevar el latido del palpita del corazón, elevar nuestro metabolismo, quemar las calorías necesarias y más que necesarias y en el siguiente set en circuito estaré agregando las pesas para aumentar de una vez por todas todo el músculo que necesites y que el cuerpo se enriquece del mismo. Se empieza a ver los cambios muchísimo mejor. La que no tenga pesas no se preocupe por nada. Por favor, vamos con todo el lunes. Les voy a enseñar ciertas cositas. Ya tengo mi timer que va a ser un minuto. Eso es lo que vamos a estar trabajando en los ejercicios. Déjenme si me hace que voy a tener que hacerlo yo en el grupo. Ok, perfecto. Muy bien, entonces si ya lo compartieron, se los agradezco. Bonito lunes. Aquí vamos. Voy a empezar a calentar. Voy a ir suave. Voy a hacer una cuerda falsa. Buenos días a todas. La que pueda hacerlo conmigo. Perfecto. La que no tenga el tiempo ahorita, por favor, trate de hacerlo antes de que se termine el día. Sumamente importante. Recuerden también el DEP. Nos toca el día de hoy para quemar toda la grasa. Aquí voy a empezar a calentar el cuerpo. Vamos que el lunes y vamos con todo. Comimos un poco el día domingo. El día de ayer. Hoy es día de demostrar de que estamos hechas. Aquí voy. Ok. Es cardio. Vamos a empezar con todo. A un lado. Voy a empezar a calentar. Les invito. Ya tengo mi timer. Listo. Vamos a empezar. Y vamos a empezar bien. Voy a agregar los brazos. Esto es todo el calentamiento. Ok. Aquí tú le dices exactamente a tu cuerpo que tanto vas a hacer el día de hoy. El lunes. No pretextos. Ayer te ha comido rico. Hoy hay que quemar todo lo que comimos el día de ayer. Que con este tipo de ejercicio vas a quemar calorías. Ahora se enfrente todo el día. ¿Sale? Para eso se los hago. Para que no nomás quemen calorías durante el ejercicio. Pero antes, durante y después. Voy a agregar los brazos. Esto es solo el calentamiento. La que tenga pesas, prepárese. Y aquí vamos. La que no los tenga, le voy a enseñar las alternativas. Entonces, arriba. Vamos a usar todo el cuerpo el día de hoy. Todo, todo. Vamos a usar core. Espalda. Brazos. Una vez más hacia grande. ¿Vale? Piernas. Todo. Con toda la energía posible. Lo vamos a hacer. Ok. Ahora hacia arriba. Ya se empezó a calentar el cuerpo. Lo puedo sentir. Y luego, luego se me escucha. Una vez más al frente. Háganlo así un poquito más de vuelta. Perfecto. Un poquito más te brinco. Suavemente. ¿Sale? Aquí vamos. Ahora hacia al lado. Ahí le voy un poquito más. Estoy envisada. Literalmente en un pedacito. Así es que este tipo de ejercicio lo puedes hacer donde quieras. Ahora hacia arriba. Salta un poquito. A empezar. 25 minutos el día de hoy. Que se te van a hacer como 10. Que en calorías van a hacer más de una hora. ¿Sale? Aquí vamos. Y vamos con todo. El primero, rodillas altas porque quiero elevar el metabolismo, el pálpito del corazón a su máximo desde el principio. Todas rodillas altas y escaladores. Ese va a ser nuestro primer minuto. En este circuito estaremos usando las pesas. Yo en este caso 10. Tú puedes usar las que tú gustes. Si tienes pesas redondas, les muestro que estas son cuadradas. Si tú tienes pesas redondas, en el siguiente ejercicio del circuito esto es lo que vamos a hacer. Vamos a bajar. Yo las tengo cuadradas. Entonces se pegan al piso. Si tú las tienes redondas, muévelas hacia un lado. ¿Sale? So. Cuadradas. Bajo. Levanto. Si tú las tienes redondas, si las pusiste aquí, levántalas hacia arriba. Vamos a hacer un minuto de este ejercicio. Solamente las que tengan cuadradas úsenmelas para la fase 2 del primer circuito. Esto lo vamos a repetir en cada circuito. ¿Listas para el cambio? Para empezar. Un minuto. Aquí vamos. Rodillas altas. Dije que vamos a empezar con todo. Las rodillas altas nos levantan nuestro latido del corazón. Vamos. Efectivas. 30 segundos de rodillas altas. 30 segundos de escaladores. Aquí lo tengo. Me quedan 7 segundos. ¿Listas para el cambio? Tres, dos, uno. Escaladores. ¿Listas? Brazos altos. La que tenga pesos para los tobillos. Úsenlos aquí. Anímate. Atrévete. Fácil. Rápido. Nos quedan 15 segundos. Escaladores. A empezar muy bien. Es lunes. Aquí voy. Unos segundos más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Hoy, como cada vez que hago cardio HIIT, me voy a despeinar y voy a sudar a lo máximo. ¿Ok? Quiero que haga lo mejor de ti. No todo al ritmo mío, sino lo mejor de ti. Comparte el video para que toda la que esté en casa o en el gimnasio tenga la ventaja. Te haces esos ejercicios. Voy con pesas. Hicimos un minuto. Voy para abajo. Plancha. Pesas. Arriba. Un minuto. Todas las que tú puedas. Suave. Hacia abajo. No tienes pesas, no pasa nada. La que los tenga. Hay que usarlas. Hay que sacarlas de donde están arrumbadas. Y hay que darles uso. Es un cardio HIIT que vale la pena. Nos quedan 20 segundos. Hacia atrás. Por eso les enseño las sentadillas. ¿Para qué? Para que puedan hacer esto. Tengan la fuerza de hacerlo. 10 segundos más. Vamos. Y vamos a repetir rodillas altas y escaladores. Bien fuertes desde el comienzo. Ahí está. Primer set terminado. Terminando estas vas a sentir el calor. Siempre se los digo. Vamos a descansar unos segundos. Voy a hacerlos a un ladito porque no quiero que se vayan a caer. Traigo mis tenis y los traigo con el tobillo extra. ¿Por qué? Porque te ayuda a cuando tienes pesas a usar los tobillos adecuadamente. ¿Viste para el siguiente? Vamos más. No se dice más. Rodillas altas. Más altas que el comienzo. 30 segundos de rodillas altas. Solamente toca el piso con los dedos de tus pies. Y cierta parte de la planta del mismo. Aquí. 7 segundos más. Lo más que se pueda. 20 minutos. 25 minutos. Y hace una gran diferencia. Escaladores. No dejes. Mácalos si gustas. Te va a hacerlos. Ejercicio fácil. Que si se puede. Nada de gimnasio. No, no, no. Hoy día 25 minutos aquí conmigo. 7. 6. Má rápido. 5. Má rápido. 3. 2. 1. Ahí está. Ok. Vamos con las pesas. Vuelvete a recuperar. Yo estoy hablando. Así es que como tú no estás hablando en casa, quiero que lo hago más rápido. Quiero que levante los brazos. Levántalos como si fueras a tocar el cielo como si fueras a tocar tu techo. Estamos en un pedacito. No pretexto, ¿sabe? No puedes rodillas altas. Márcalas. Escaladores igual. Suave. Ok. Pero necesito que hagas lo más que fueras. Aquí están las pesas. A empezar. Acomódate. Para atrás. Sentadilla. Espata recta para arriba. Un minuto de estas. Esta semana en el reto se sienta la diferencia. Vamos a perder 10 libras en dos semanas. Que se puede. Claro que sí. Que puedes quitar dos tallas de encima en dos semanas. Claro que sí. Vamos. Bien fuerte. Nos quedan solamente 20 segundos. No pares. No importa a qué mismo vayas al comienzo. Quiero solamente que no pares. 10 segundos. Hacia arriba. Vamos a alcanzar esos hombros. Vamos. Estas piernas. A vernos más fuertes. A sentirnos más fuertes. Primer circuito terminado. Ya casi vamos a la mitad. Nos queda uno más. Este ejercicio de las pesas lo vamos a repetir en cada circuito. Recupérate. Toma agua si necesitas. No tome las luchas. Solo lo suficiente. Y ya también te empiezo una vez más. ¿Qué vamos a hacer? Siguiente ejercicio. Jumping jacks y sentadillas con brico. ¿Lo ves? La que no pueda vengar, quiero que me hagan las sentadillas. Sale. La que no pueda con las jumping jacks, márcalas. Y como las estás marcando, las quiero más rápido. ¿Qué puedes? Claro que sí. Aquí vamos. Un minuto. Todos lo podemos hacer en un minuto. Para este momento, vas a estar sudando. Se va mental y físicamente más fuerte. El lunes. No pretextos. Si hay que decimos que empezamos el lunes. Hay que probarlo. Ocho segundos para el cambio. ¿Listas? Sentadillas con brinco. Vamos. Dos. Una. Sentadilla. Brinco. Sentadilla. Brinco. Para eso es de las sentadillas. Es importante para que puedas hacer estas. Vamos. Dos cambios empiezan aquí. Cuando termines, vas a sentirte satisfecha y muy contenta. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Uh! ¿Listas para los siguientes? Aquí van las pesas. Hace el músculo. Todo el músculo de arriba. Hace el músculo. Sabe. Que se note, que se sienta. Aquí vamos. Un minuto. Lunes. Aquí vamos con todo. Hacia atrás. Plancha. Sentadilla. Hacia arriba. Vamos. 10 libras en dos semanas con la ayuda del T de perejil. Vamos. Unas más. Bien fuertes. Vamos. Atrévete hasta si pesas. No importa. Vamos. Plancha y sentadilla. Extensión hacia arriba. Unas más. Lo vas a sentir. 20 segundos. Estás tú conmigo y yo estoy contigo. Hacia arriba. Espalda y cintura. Aquí vamos. Pierdas de acero. 8 segundos. Vamos. Todas estas buenas horas en casa. Ahí van. Que si no. Claro que sí. Listo. Terminando este set. Vamos a la mitad. Qué rápido, ¿no? Rapidísimo. Respira. Inhala. Exhala. Llénate de energía. Y bien posible que todo está aquí arriba. No te rindas a la mitad. Todo lo que empieza hay que terminar. Aquí vamos. Listas. Jumping jazz y sentadillas. 30 segundos de jumping jazz. Vamos. Estas. Pasamos. Estas todas la pueden hacer. Si no, no hay problema. Ni marca. Se va el tiempo. Rapidísimo. Unos segundos más. Tú puedes. Yo confío en ti. Confío en ti. Dos. Una. Cambio. Sentadilla y brinco. Sentadilla y brinco. Vamos. Suave. Vamos. Veinticinco minutos. Que se pasan rápido. Ya vamos a la mitad. Unos más. Diez segundos, vamos. Quédate conmigo. Que se puede. Claro que se puede. Dos. Uno. Pierna de acero. Pompas de acero. Aquí. Quemando plaza y haciendo músculo. A la misma vez. Necesitas tu agua. Toma tu agua. Y si es agua, ¿eh? Les prometo que es agua. ¿Listas? Les digo cuál es el otro. Aquí vamos. Estrella. Ya la conocen. Estrella. Estrella. Y que rápidos. ¿Listas? Vamos a sacar mejor de lo que empezamos. Dame esos veinticinco minutos que vale la pena. Aquí voy. Estrella. Mi favorita. Aplogan. Espalda. Espalda. Hasta la misma vez. Siéntate como una niña y a las estrellas. Vamos. Te las he enseñado, papá. Podés marcar. Ocho segundos. Vamos. Si no lo puedes hacer, márcamelas. Te las he enseñado. Pero quiero que estés en movimiento. Treinta segundos. Lista para los pies rápidos. Vamos. Vamos. Si se puede. A mover esos pies. Vamos. Lo más rápido que tú puedas. Vas a subir. Aquí estoy. Vamos. Si se puede. No te bebes por vecina. No, 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 no. No. Si se puede. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Uno. Cero. Respira. Recupérate. Ya vienen las pesas. Listas. Vamos. Aquí estamos. Unidas es más fácil. Pongo mi reloj. Aquí voy. Hacia atrás. Plancha. Sentadilla. Extensión. Hacia arriba. Hacia atrás. Sentadilla. Vamos. Extensión. ¡Uh! Siéntate bien. Llénate de sudor. Y de orgullo. Claro que sí. ¿Qué pasó? Que para el domingo pondrás fotos. Sintiéndote súper. Porque te lo mereces. Vamos. Unos segundos más. Vamos. Veinte segundos. ¿Qué son veinte? Vamos. Respira. Y vamos. No pares ahora. Estoy contigo. Estamos en esto juntas. Ocho segundos. Arriba. ¡Uh! Vamos. Hacia abajo. ¿Es que se pueda? Claro que sí. Listas para la estrella. Listas para los pies rápidos. Listas para los pies rápidos. Y nada. Llegas de energía. Que estresen. Estresen es intenso. Pero no imposible. Lo mejor de ti. Voy. Estrecas. Y rápido. Vamos. Aquí empiezan a contar. Todo el ejercicio que hiciste ahorita aquí cuenta dos veces. Así es que no vamos a parar ahora. Todo nuestro tiempo no termina aquí. Vamos. Diez segundos. Respira y vamos. Vamos. Abajo. Vamos. Tres. Dos. Lista para el cambio. Uno. Bien rápido. Sé que duelen. Sé que se empiezan a poner pesados. Vamos. Respira y vamos. Sé lo que estás sintiendo. Vamos. A terminar. Muévanos. Lo que puedas. Vamos. No vamos a parar ahorita. Uno. Cinco. Vamos. Cuatro. Ya estamos en el final. Tres. Dos. Uno. ¡Uh! Se pudo. Claro que sí. Último ser. Último del circuito. Llénate de oxígeno. Uno. Respira. Inhala y exhala. No pares. Camina. Sale. No vamos a parar ahorita. Solo quiero que tu cuerpo se recupere. Vamos. Un solo circuito. Dos sets. Y acabamos por el resto del día. ¿Qué pasa? Pa, pa, pa. Vamos. Lista. Les voy a enseñar. ¿Qué vamos a hacer? Dos patadas. Con brinco. Vamos a dar dos patadas. Le damos dos pesas. Sale. Vamos a dar un lado. Patada. Patada. Brinco. Patada. Patada. Brinco. ¿Listos para empezar? Alcabar con todo. Porque no. No hemos terminado. Todo lo que empieza. Hay que terminar. Patada. Patada. Salto. Patada. Patada. Salto. Quiero que te levantes. Sé que estás cansada. Pero estas son las que cuentan. Te lo prometo. Estas cuentan. Vamos. Unas más. Vamos. Arriba. En los últimos sentas. Vamos a hacer sentadillas centrales. Nos quedan cuatro. Tres. Vamos. Dos. Uno. Sentadillas. Aquí te quedas. No te muevas. Lo más o lo que puedas. Aquí queda. Vamos a quedarnos 30 segundos. No hay impacto. Resistencia ahora. Con tus codos en tus rodillas. Estas. Vamos. Lo más o loco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una. Uh. Última no impacto. Pero efectiva. Uh. Resistencia. Respira. Te quiero empapar el sudor. Sale. Me llena de sudor. Aquí voy. Plancha. Sentadilla. Uh. Y extensión. Un minuto. Dije que es cariúje. Setadilla. Extensión. Vamos. No estás en casa. No pretextos. Vamos. Vamos. Y el vibra hace dos semanas. Se vale. Se puede. Se quiere. Vamos. Imaginándotelo. No solamente. El trabajo. Hay que hacerlo. Vamos. Uh. Ya nos quedan veinte segundos. Estas se me fueron rápido. No pares. Vamos. Respira y vamos. Tómate un segundo. Y sigue. No vamos a parar. Tú estás conmigo. Te siento aquí. Te prometo que te siento aquí. Cinco. Cuatro. Voy a hacer una más. Hasta arriba. Uh. El último. El último C. Este es el último circuito. Con las manos en la cintura. Señal. Que estamos haciendo nuestro todo. Recuerden. Patada. Doble patada y brinco. La mejor patada. No así. No. Se quede con la patada. Aquí suavecita no. Esto no es suficiente. Tú puedes más. Tu patada. Brinco. ¿Sabes? Lo más alto. Último minuto de estas. Uh. Patada. Uh. Brinco. Patada. Brinco. Vamos. A tu ritmo. Te lo quiero una patada. Vamos. Saca tu coraje. Fusperación. Todo aquí. Vamos. Esta vale la pena. ¿Lo sientes? Claro que sí. Estas piernas están en fuego. Sentadilla. Cambio. Vamos. Aquí. No impacto. Es como este equipo. Y más para abajo. Te quiero más abajo. Mírame. Esta abstención. Aquí abajo. Baja tus brazos. Para que te hagas más abajo. No impacto. Esto es resistencia. Aquí cuenta. Atrozando el oscuro. Aquí vamos. Acabar mejor de lo que empezamos. Tres. Dos. Uno. Uh. Sacudé. Sacudé. Vamos. Último minuto de todo el ejercicio. ¡Wow! Último minuto. ¿No estás sudando? En este tienes que sudar. A dar tu todo. Que no me puedas decir hola. Sale. No voy a descansar. Aquí voy. Plancha. Voy para atrás. Sentadilla. Extensión. Acérdate todo aquí. Vamos. Aquí estás trabajando todo el cuerpo. Hacia atrás. Todas pueden. Márcalos. Vamos. ¿Y qué pasó? Te quiero más livianita. Vamos. En el salto. Mediana. Lidiana. Hacia arriba. Vamos. Nos quedan 30 segundos. Los mejores. Sin parada. Están más fuerte ahorita que cuando comenzaste. Vamos. 20 segundos. ¿Qué son 20 segundos? Para nosotras, nada. Unos más. Acabar fuerte. Vamos. Nos queda el último. El último. Empuja. Arriba. Se acabó. Ahora sí, suave. Límpiate tu cara si necesitas. Mira cómo estoy. Empapada. De sudor. Mi piso está empapado de sudor. Pero mi cuerpo se siente fuerte. Se siente libre. Saca todo tu estrés aquí. Aquí suave. Quiero que recuperes tu respiración. Suave. Vamos a bajar. Listas. Voy a estirarlos. Con las rodillas flexibles. Vamos a bajar porque se te va a sentir súper fácil. Estírate. Te los he enseñado. Y agacha. Qué rico se siente esta. Aquí quédate. Suave. Regresa. Vamos a ir a una rodilla. Estíbala suavemente. Suave. Con otro también. Sigue nadando. Sale. Y vamos. No quiero a nadie mareada. Quiero que respires. Suave otra vez. Esto se siente rico. Empiezas a sentir un calor. Se me ha que te estará recuperando. No te sorprendas si este tipo de calor lo sientes durante el día. ¿Ok? El metabolismo está trabajando a su máximo. Y está quemando calorías durante el día. Aunque llegue a terminar el ejercicio. Voy para arriba. Suave. Redonda. Vamos a estirar nuestros brazos. No te quiero que te lo forces. No. Suave. Recto. Solamente estamos estirando esta sección que fue la que más utilizamos de los brazos. Suave. Para el otro. Vas a sudar más ahorita que paraste. Te lo prometo. Suave. Vamos hacia abajo. Suben. Inhala. Vamos. Vuelta. Aquí rectas. ¿Lo ven? Estamos haciendo una estrella. Las más bonitas. Aquí vamos a bajar recto. La pura espalda es la que baja. ¿Ok? Ya rectas. Caemos. Suave. No importa que no llegues hasta abajo. Puedes llegar aquí o aquí. Ninguna pena alguna. Voy a hacer mi dobla de rodillas. Voy para arriba. Una vez más. Ya nos estamos recuperando. Suave. Vamos una vez más. En estrella. Bajamos. Ya estamos aquí. ¿Ves cómo es una estrella? Baja suave. A estirar. Suave. Redondeas. No porque estés fuerte no quiere decir que no seas flexible. Uno más. Tómense de la pared si lo necesitan. Vamos a darle a las rodillas y a los glúteos y los muslos un descanso. No te quiero aquí, ni aquí, ni acá. Recta y paralela las rodillas. Perfecto. Aquí vamos con la otra. Lo que le hacemos a una, se lo hacemos a la otra. Acabamos. Vamos a acabar súper sudadas. Listo. Se acabó. Así las dejo. Bye, bye, bye. Bye. Besos a todas. Adiós. Adiós. Adiós.